Música Bueno, ya está mi escritorio Alevable, primera vez que voy a tener uno Negrito, como me gusta Venoso, grandete Lo bueno es que es de 1.80 aquí Porque esta mierda come harto de la pantalla Y no hay ese brazo para Como te puedo decir, para O sea, hay pero es muy caro no traer Muy caro, porque estoy hablando como colombiano Entonces está bien que sea ancho Así tengo espacio para el teclado aquí Y no tengo que comprarme el brazo Y bueno, a ver, vamos a probar Ahorita en qué altura está Con esto se sube Está en 75, como estaba antes ¿Cuál es el estándar? Cachín Estaba viendo desde mi anterior escritorio Y la altura por autonomía es 76 Entonces dice M1 Bueno, se graba ahí Puedo ir subiendo Uh, Demi Se va deteniendo, ¿no? Un poco Qué cabrón Y aquí pongo mis pezuñas Acá Y listo Tengo la vista de la paz Bueno, yo no puedo ponerle el ladrillo O revocar todo eso, ¿no? Se da nada que ver Pero bueno, allá al fondo Se ve la paz Se veía, ¿no? Estas mierdas Se han revocado Porque me han tapado Estos también se veían Ligimanians Hijos de pez Pero bueno Entonces voy a ver ¿Cuál es mi altura Para trabajar parado? Uh, orinar parado Como algunas mujeres Sí Mejor grabar la altura, ¿no? Así sería Es que tendría que traer mi Voy a conectar todo, creo Y primero Voy a conectar todo Y voy Como pueden ver, ya está Pero es una cagada Porque los cables no alcanzan Tienen que ser súper largos No llegan hasta el Case Entonces el case Tiene que estar ¿Cómo se diría? Arriba, ¿no? Y el cable de alimentación De ese case Tal vez no llegue ahí, ¿no? Tienen que tener uno de estos Pero largo Y ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo? Y colgando de alguna Trey ahí atrás, ¿no? Para que Alcance Porque ahorita no alcanza Una mierda Está Pero vamos a ver A ver esta Está bien Perdón por los ladrillos Pero yo no puedo controlar Eso Miró Esta altura Estaría bien ¿Me ven? Creo que ahí es mucho Tiene que estar bien Apegado Esto 109 Necesito ver la pantalla Carajo Estoy con DisplayPort Sería ponerle HDMI ¿No? ¿Qué bebada? Tengo que desarmar Queda otra Aquí subíla No más ¿Cuánto pesa la estucha? Por ahí Mi otro case Ni cagando Va No se dice Esta rajadura De mierda Esto Es para cuando Este arriba Digamos Bueno, ya lo he prendido Tiene que estar arriba Bueno Es porque el cable no da Uy, no prende esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo que le he tenido que llevar en taxi A la isla y traerla Porque no le dejan salir Está como presa Con el policía De él han sentado Para que no salga Estoy grabando Ya ¿Me voy entonces? No, pues mira Ahí ya Ahí estoy digamos Programando A la altura base ¿No? Ya Ya me canso Y pongo para pararlo Ay, pero no me grababa Me voy a ver Bueno, aquí en las flechas Ahí hay que subir Mira Ya me toco la espada Nada Hay que calcular Y ver más o menos ¿Dónde, no? Y de cómo ha podido hacer Este confuso Bien, ¿no? Bien Así son estos La verdad Entonces aquí ya no descansa El trasero, ¿no? Claro Tiene que ser esto recto, ¿no? Así tiene que ser como un león Sí No tiene que ser arriba Ni muy abajo Así como el león ¿Cómo? Como el león Así Y M y el 2, ¿no? M y el 2 ¿Qué quiere decir M? En memoria 2 se graba en 104 metros Hasta aquí, ¿no? De el piso hasta aquí No, hasta aquí Hasta aquí Hasta abajo ¿De la base? Y aprietas el 1 Y ya vuelve la memoria Que estaba antes Que sería la estándar 76 Y así uno puede estar Horas, ¿no? O sea, por lo menos Unas dos horas más Le puede jalar, ¿no? Y hacerse mierda De la espalda De el trasero Y descansar un rato Y sin parar Sí, hay que tener La silla en la Germán Milito Una hora y media Más le puede aumentar Y así ya no estás tanto, ¿no? Sí Pero igual dicen Que en tu asiento Hay que moverse Uno tiene que cambiar De posición, ¿no? Oye, hay que pararse Sobre todo Moverse así, digamos O así En una parte, ¿no? Y pararse cada hora Obviamente Hay que pararse cada hora Pero hay que cambiar De posición También en tu lugar De asiento Claro Pero no estar así O así Cambiar, ¿no? Para que no se esté ahí Agüezando, ¿no? Y así Bien, ¿no? Bien ha quedado, ¿no? Bien Solo que el cable largo No está bien O sea Hay que tener un cable largo Para la alimentación Que tiene que poner este largo Está donde el pelote, ¿no? Vas a ir a comprar uno Ahora no, pero después Porque esto tiene que estar abajo Y no alcanza Una huevada Un mueble Y hay un plan para poner Esto sobre el mueble Así lo van Ya todo Sí, como ese mueble rojito Que tenemos No sé dónde Porque cuando sube arriba Jala el cable, ¿no? Claro Entonces tiene que ser largo Tiene que estar suelto Y ahí me aburro No me aburro Tengo que descansar Sube, ¿no? Sí Harto de baja energía Pero ha de jalarlo Son dos motores No No voy a estar jugando A cada rato, ¿no? Son dos motores Hay uno de un motor Pero de dos Mejor Solo cuando está moviéndolo Y ahí nomás ya Sigues, ¿no? Ajá Está atrás con otro Tiene que ponerle Eso Que tiene aquí Los gringos Es que ya le ponen Una rejilla aquí Y ahí le ponen El cortapicos El cortapico Se está colgando, ¿no? Y eso ya todo lo tiene Porque recién está Como adoptando, ¿no? Me tiene al mercado Esto de las sillas Y cuando no está aprendiendo Recién a hacer Es rápido, ¿no? Solo que está Las palitas Aparte Y por ¿Y por qué tanto tardó? Porque hace tiempo Que le has encargado ¿Qué? ¿Por qué tardó tanto Si hace tiempo Le has encargado? ¿No ves que no te contestaba? Es por el mañudo Por ser trancanado Ah, está donde Escútenlo, ¿eh? Canal Raw Osuedas ¿No?